Y hoy, 25 de noviembre, nos invito a que podamos pensar en la vocación como hermano de la Salle, desde nuestra espiritualidad, siguiendo a Jesucristo, desde la comunidad, compartiendo la vida con todo, y la misión, dando nuestra vida por aquellos niños jóvenes que precisan de una voz de esperanza. Los invito a ser parte de la familia Lasallista. Lasallista.